De camino a Atenas es su suelto parse con estas pintorescas piedras a la orilla del puente de Río Grande. Una ateniense es quien plasma su arte sobre estas. Ubicar a Doña Mercedes es muy sencillo y es que estas piedras afuera de su casa lo dicen todo. Hace como unos tal vez 16, 17 años yo pasaba por el puente de Río Grande y yo vi ese montón de piedras tan lindas y yo decía que bonito, plasma, colores, diseños, casitas, ríos. Comencé a pintarlas, empecé un 12 de febrero, creo que hace exactamente 17 años más o menos. Yo me iba a las 5 de la mañana, me llevaba mis pinturas, mi agua, mi tarro, mi tapita y comencé a pintarlas y pinté 39 piedras. A Doña Mercedes la conocen en Atenas como la artista y amante de las piedras. A mí me encantan mucho las piedras, me gusta coleccionarlas. He traído a varios países también, pero tengo unas preferidas que es como este cuarzo. Este cuarzo fue traído de las pozas de las minas, acá en San Mateo. Después tengo, estos son fósiles, si ustedes ven aquí ven que tiene conchas, estos tienen muchos años. Tengo muchas, yo calculo que entre todas estas y las que tengo acá y en aquella cosa tengo como más de mil. La historia de Mercedes y su arte en piedras comenzó hace muchos años, pero sufrió un giro inesperado en los últimos seis. Descartaron un condrosarcoma en la pierna derecha. Para mí fue muy duro porque me iban a cortar la pierna. Pero tomaron la decisión de semina biopsia y el doctor me decía, este es por lo menos un grado 9 o grado 10. Es un cáncer muy grande, es un cáncer que prácticamente es agresivo. Como al mes de que me hicieron la biopsia, sentí una gran necesidad que mi esposo me llevara a Santa Cruz. Yo quería ir a ver el negrito Esquipulas, no sé. Era algo que me nació y él me llevó. Como un milagro, así describe lo que aconteció tras visitar a su santo. Cuando yo lo toqué a él y me pasé la mano por mi pierna, yo sentí un escalofrío tan lindo, algo maravilloso. Y me vine muy feliz. ¿Cuál fue la sorpresa que como al mes que salió la biopsia, me salió grado 1 y me dijeron no le vamos a cortar su pierna? Con ayuda de su esposo, doña Mercedes ha retomado su arte en piedras. Gracias a Dios, ahorita vi que sí me puedo sentar, que mi esposo me ayuda a pararme. Si doblo las piernas un poquito, me duele, pero no tanto. Pero quiero comenzar a retocar mis piedras otra vez, a darle vida otra vez a esas piedras. Yo soy el primero a estar motivado porque Mercedes, gracias a Dios, va a volver a pintar otra vez las piedras y es una cosa tan linda que nosotros la vivimos. Y ojalá, Dios quiera que cuando pintemos piedras ahí en el bajo del río, que la gente las cuide, las protege, porque es una cosa muy linda que nosotros hacemos de corazón. Una enfermedad separó a doña Mercedes de lo que más amaba hacer, pero no se rindió y ahora añora volver a aquello que por años la llenó de felicidad. Cuando me pongo a pintar se me olvidan los problemas, se me olvida hasta el hambre, porque yo lo disfruto. Es algo que es algo que a uno, no sé, le nace en el corazón y cuando uno pinta algo y le gusta, uno se relaja completamente. Es como estar en el cielo, dice uno, pero no lo conozco, pero es algo maravilloso. ¡Gracias!